Porque sabe que hermano Cada vez que uno va Dios le dice Señor Y tiene fe Y aunque mucha gente Había de esta iglesia Que ha dicho cosas de esta iglesia Quiero decirte que Dios está aquí Amén Dios está aquí Dios está aquí Amén Dios está aquí Dios está aquí Amén